hola hola chicos les traigo un nuevo vídeo para mi canal ChicoGras bueno para comenzar pues lo que les puedo decir es que suscríbanse y dale a la campanita y dejan mucho like y apoyo este vídeo para que me anime a subir más bueno voy con mi escuadra jugando clasificatoria entraron 52 dicen a la partida vamos bien pues estoy viendo ahí que viene entre gorritos de navidad eso me da miedo bueno lo primero entraron un arma ¿no? un arma un arma lo veo atrás agarramos arma ya acá perfecto ahí va alguien me ha caído un tiro necesitamos de todo vamos a buscar mochila casco más balas el primero chequeo es no hay alguien por acá hay que ver nadie creo que esta caja no la han looteado los compañeros un casco bien en estilo chido mochila ya bueno no llevamos casco un chalequito estamos ready para seguirle a la m60 vamos a ver aca es que la m60 tiene que es muy lenta al disparar y la aca pues si da disparos de a3 esta sale bien los tiros vamos a ver aca vamos a ir a ver aca a ver que pedo bueno ya lleva mi equipo tengo que seguirlos porque si me encuentro una escuadra solo hay cadáver vamos a ir a ranch pues lo más probable es que no haya nadie porque si vieron que el avión venía del lado contrario de donde vamos y pues solo que haya cogido un carro pero pues no creo vamos a ir a ver de voladas de notas y ahí ha pasado alguien recuerden que necesitamos chalequitos todavía por favor un chaleco caja por uno me llevo un m4 más precisa aunque no lleves nada oh hay va alguien hay va alguien oh shit donde 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 oh me dispara me dispara muere 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 eso probablemente este la escuadra de este tipo aquí quiero ver no es de los camperos últimamente la gente campeña mucho no al al campamento por favor ahora necesitamos chaleco y vida pues vamos de suerte vamos a ir a ver estas cajas como les decía pues no creo que haya gente aquí esa no llegó por detrás ahora aquí a ver si ya llegó la gente a lutear o no miren hay de todo casco más casco yo llevo casco un chaleco bueno balas en casa aquí mochila como tres mochilas atrás nada balas vamos a ir a ver esta casa a ver que hayamos todavía no encuentro chaleco ni botiquines puras mochilas loco y balas puras mochilas loco y balas llevo suficiente balas ya bueno smg necesito pero es que esta arma no me gusta una mina no cae nada mal más mochila no manche vamos a ir a esta torre ahí arriesgando la vida estamos mis compañeros atrás mío de todas formas vamos a ir a esta torre ahí arriesgando la vida un botiquín y ahora ahora vamos a ver nada pues no me echo de botiquín porque me da tristeza no me echo de eco vamos a ver aquí me ayuda fuerte nada nada oh bingo chido es y me curo casco por uno chaleco por uno peor es ir sin nada a lo mejor hay un mejorador por ahí lo mejor vamos a ir a reunirlos aquí con las camaradas porque me dio miedo me gustan mucho los letreros esos de free fire como se ve ahí hoy me viene navideño para la ocasión celebrar navidad bueno vamos a ir por acá porque mi equipo ya viene por acá me da tiempo de ir a lootear este puente a ver que encontramos oh mira el silenciador un botiquín oh nice no me cabe limpiar la mochila a ver el silenciador lo ponemos tiramos esto esto y esto creo que ya cabe bueno esto lo ponemos a la otra hay que botar unas balas para recoger el botiquín me lo echo papá porque ahí si vamos al 100 vamos a ver aquí cae una spaz lo agarra mi amigo oh mi nuevo skin trae santa claus arriba mi amigo lo quería ver trae santa claus bien pedo arriba o borracho no se pues hemos andado toda la partida casi no hemos encontrado a nadie solo uno esta la gente toda escondida loco todavía faltan 28 aquí hay un mejorador o sin chaleco por dos no quiero mejorar el chaleco por uno porque luego camino dos pasos más y esta el chaleco por dos siempre me pasa pero no hallamos el dos y lo hicimos tres buena ya mi amigo me avisó que esta un mejorador si porque ir con chaleco por uno y casco por uno es la muerte me agarran con grosa un balazo y me muero y ahora aquí más balitas me las llevo aquí tenemos el troque el troque se revientan rápido en ese carrito no es recomendable llevarlo bueno en las partidas clasificatorias no es recomendable manejar carro mejor irse a pie porque los agarras desprevenidos honguito por dos aquí voy a subir más la barra amarilla vamos a ver si hay alguien allá en el centro aquí probablemente encontremos gente esto es un 99.99 seguro oh si ve que les dije ya me marca ahí en el mapa hay alguien tirándose balazos por lo visto son varias escuadras mira nosotros vamos a ir precavidos checando aquí a lo seguro a ver si vemos alguien por acá desde arriba recuerda que si agarran la altura es ventaja porque es más fácil darle un headshot a la gente en las alturas que estando desde abajo a ver hay como tres cuadras dándose duro ahí como que no conviene ir mover unos tiritos ese no se fue no vámonos vámonos mejor porque mis camaradas se van a la zona segura ya me dio miedo que no me disparen por detrás por favor corre forrest corre 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 siento que me disparan vamos a ir por este bueno por la caja vamos a ir por el tubo porque hemos hecho un vistazo a ver que pedo una pared glue ahí no me da nada no me da nadie vámonos la zona nos llega bueno tenemos 30 segundos todavía pero nos da ventaja de posicionarnos primero y disparar para que la gente que venga sobre la zona se muere más rápido por los balazos que le das y pues por la zona obviamente más que cada vez que se hace la zona pequeña te quita más vida y pues aunque te cures o lleves fogato lo que sea te va a matar que corre la zona limpia a ver aquí mis amigos me están diciendo que hay gente abajo vamos a ir aquí a posicionar esta casa esté el que esté lo vamos a reventar nadie más mochilas oh casquito bueno casco por 2 chaleco por 3 y un poco más seguro y que me gustaría más un casco por 3 pero pues es lo que hay mira a ver aquí siempre que corran en los libres como que zigzag hagan zigzags no para que no les digo que no les van a pegar va pero no les van a dar en la cabeza por lo menos aquí entro armado porque ya me confié muchas veces antes entro así pienso que no hay nadie y racas me caen desde arriba una bomba aquí una granadita que pedo no cae nada mal pues aquí hay gente chamacos una casa de abajo vamos a ver chacamos recuerden que no tienen que salir ni un solo porque así no los revientan vamos a ir aquí y nunca se vayan junto con sus compañeros porque si alguien anda una papa los dos se mueren del menos solo muere uno si andan solo bueno no solo va pero retirado le va uno vamos a ver si le podemos dar no son movimientos cubranse siempre porque no saben desde donde le están disparando o de donde o de donde le van a disparar ahí creo que hay como dos bueno estos son camperos porque miren ni cubrirse saben son camperos nivel pro porque miren no pero ahí está miren andale mejor vete porque te mueres wey creo que vamos a arrasona porque tenemos tiempo ahorita siempre me pasa que me confío mucho de la zona y cuando acuerdo ya es hora de correr ya va demasiado rápido ya no llego a la zona así que pues entre más juegue más experiencia vas agarrando vamos a saber que hacer que no hacer en las circunstancias a ver si podemos bregar a este no están contra la pared estos chavos o se vienen se mueren con nosotros o se queden y se mueren con la zona pero deciden quedarse morir con la zona pues yo me quedaría la verdad yo no le daría la kill pero o buscaría irme por detrás pero ellos ahí se quedaron no se mueren no se mueren no se mueren una pared de hielo y hoy están más de enventaja porque estamos enfrente quizás nos vieran han podido pasar cuando estaban a la par pero ahorita ya no creo ya se murieron vamos a ver no 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 sal 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 por favor tienes que salir tienes que salir vamos sal sal no no creo que si me voy a ir por la zona porque ya viene no ahí está ahí está muerto no sal menos matamos uno victoria oh shit venía otro atrás porque matamos a mi compañero ojo ya no hay tiempo para rescatarlo se quedó muy atrás ves que les digo que la zona luego que te disparan y la zona pues les ayuda a que te muera más rápido el que le disparó obviamente está muerto porque venía detrás de él o no creo que venía abajo vamos a ver si no hay nadie en esta casa no mi amigo ya checó y dice que no estamos solos aquí espero no me ponen nervioso porque no se andan los demás y cuando no los veo me asusto más porque van a salir de ahí detrás de un árbol y morí como que nada no me gusta no creo que están abajo bueno tiene que estar abajo veo un auto veo ahí alguien agachado vamos a dispararle allá viene alguien abajo vamos a disparar a ver pinche puntería vamos a ver vamos a ver quien más sale a ver conejito o conejita a ver no vamos 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 muerto vamos vamos remátalo viene otro ya descubrieron ese tipo lo va a revivir se los ha puesto no me dieron la kill vamos a lo que se haya salido creo que hay alguien abajo no está difícil estamos rodeados por todos lados lo bueno es que ahorramos buenas zonas en las alturas les digo tiene la desventaja de los demás si ustedes cogen la altura desde el principio tienen por lo menos 90% de ganar la partida alguien vamos a ver ahí creo que son enemigos están peleando pero yo aprovecho para hacer daño no que sea vamos siempre cubriéndose porque van a lo libre les da más chance al enemigo que visualizarlo y ustedes recuerden que se pueden esconder este árbol no voy confiado de este lado porque sé que de mi izquierda van mis compañeros y ellos van seguros pues si lo pueden ver ahí en el mapa aquí hay alguien vamos a ver si no lanzapapa no 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 qué bueno alguien me dispara muere 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 eso bajado viene alguien más el tipo me quería llegar ahí agachado hoy lo reviento yo así mira tipo muere 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 eso que me llega nos atacan de arriba granadas no por favor corre 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 solo nos falta uno bueno voy a mover de este lado también del otro lado vamos a ver alguien aquí no está dentro de la casa está dentro de la casa bueno muerto buena bueno chicos si termina mi video llegando a diamante 2 espero llegar a diamante 3 la próxima semana no crean ya en diamante se pone buena la fiesta así que gracias suscríbete deja tu like